Esta es una semana corta con un jugador nuevo, ¿qué tal se ha incorporado Martín Bax? Bueno, acaba de llegar, va a necesitar un tiempo para aterrizar, para conocer a los compañeros. Ayer hizo el primer entrenamiento y bueno, pues integrándose en el grupo, que no siempre es fácil, ¿no? Aterrizar en un grupo ya que está rodado y eso es lo que vamos a intentar acelerar lo más posible, que sea capaz de integrarse cuanto antes para poder empezar a rendir cuanto antes. ¿Hay intención de inscribirle ya para este partido? Sí, sí, en este partido en principio va a estar inscrito. Otra cosa es que tenga más o menos minutos, pero va a estar inscrito. En cuanto a los jugadores que fueron baja en el partido anterior, ¿se va recuperando alguno? ¿Cómo va el tema médico? Ahora mismo tenemos varias incógnitas. De hecho, Edwin es evidentemente baja para lo que resta de temporada. JJ Barea se está probando, pero hasta que no termine todos los entrenamientos previos al partido no vamos a saber si va a poder jugar o no. John, que acabó jugando en Tenerife, ayer tuvo una recaída, no acabó el entrenamiento y tiene ahí molestias en la rodilla que le ha dado problemas. Entonces, bueno, hoy vamos a probar a ver cómo está, pero lo mismo. Vamos a ver cómo está, no sabemos. Tiene que ser sus sensaciones el que diga si está para jugar o no está para jugar, porque ayer notó un chasquido en la rodilla que tuvo el problema y no terminó de entrenar. Y no sé si me dejo a alguien, ¿vale? Y tenemos a Nemanja Diurisi, que tuvo un problema abdominal que le impidió entrenar ayer y hoy se va a probar, porque sigue teniendo molestias ahí en el abdomen y vamos a ver si es capaz de hacer la sesión de entrenamiento o no y eso determinará si está en disposición de jugar mañana o no. He mencionado la baja ya conocida de Swin Jackson. ¿Hay noticias sobre su operación? ¿Cómo ha ido? Bueno, parece que ha ido bien. Ahora lo que pasa es que tiene una recuperación larga por delante, con lo cual, pues nada, es trabajo y paciencia, no queda otra. Bueno, y centrándonos ya en lo que es el partido o el trabajo sobre el rival, otro rival muy duro que también en un momento clave de la temporada. ¿Cuáles serán las claves de este partido? Bueno, es un equipo muy físico, como todos los de Euroliga, ¿no? Pues el tema siempre está en igualar el nivel físico, lo que pasa que no es sencillo. De hecho, las veces que lo hemos intentado, de momento, desde que estoy yo, no lo hemos conseguido, ¿no? En ese sentido tenemos que dar un paso adelante. Lo que pasa es que no sé si las circunstancias de lesiones y al final se vuelven a confirmar, pues nos ayudan a igualarlo, ¿no? Hablamos sobre el caso de Tenerife y el caso de Barça. O sea, lo que sí que tenemos que hacer es, por muy mal que vayamos en cuanto a efectivos, es el hecho de que no nos podemos permitir que cualquier equipo grande nos meta entre 50 y 60 puntos en los dos primeros cuartos, ¿no? Eso es algo que debemos controlar y que eso, bueno, pues nos pueda acercar a tener alguna opción de victoria. Pero todo pasa por ser mucho más duros, estar mucho más centrados en defensa y no solo estar pensando que, bueno, que el ataque nos puede solucionar cosas o que son partidos que a lo mejor dan igual, porque no dan igual. Todos los partidos son importantes. Y más a estas alturas de temporada, ¿no? Sí. Resta final absoluta, cada partido importante. Es que es así, es que victoria que sumas es victoria que te aleja, da igual que sea contra los equipos de abajo o contra los equipos de arriba, ¿no? Entonces, lo que importa es sumar. Si es contra un equipo de arriba, pues me imagino que será doble la alegría. Si es contra un equipo de abajo, pues lo mismo. Al final es seguir sumando y seguir alejándote de los puestos de atrás, que es ahora mismo el objetivo primordial. Gracias a mí de corte.